¿Pione? ¡Cruel Sama! ¡William! Por favor, para con esto y regrese al trabajo. ¿Eh? ¿Trabajar? ¡Qué aburrido! Si no vuelve al trabajo, borrará todo el anime que tiene en su computadora. ¿Qué? ¡No! ¡Está bien! ¡Regresar el trabajo! Pero, termine con esto. ¡Cou! ¡Siglo! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!